Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Antavok Yo les traigo un nuevo video muy muy interesante sobre Fortnite Porque como todos saben en este juego hay variantes o rarezas de armas Es decir, hay los modelos comunes que son los grises, los poco comunes que son verdes Los raros que son azules, los épicos que son morados y los legendarios que son dorados Pero muy poca gente sabe que cambian las estadísticas de estos modelos para que unos sean mejor que otros Es decir, porque un legendario es mejor que un épico y así sucesivamente Si cambia el daño, si cambia la cadencia, si cambia el cargador, etc Y eso es lo que vamos a averiguar en el video de hoy En estos días estuve jugando Fortnite y recolecté algunas de las estadísticas de las armas que me encontraba en la partida Y en internet encontré una página que recolecta todas las estadísticas de las armas de las variantes Así que comparé las mías con las de la página y comprobé que 100% son las mismas, o sea, es verídico todo Vamos con los rifles de asalto y únicamente voy a decir las características o estadísticas que cambian Ya que hay algunas como por ejemplo la cadencia y la cantidad del cargador Que se mantienen en todos los modelos, así que empecemos con la M16 La M16 en su modelo común tiene un daño de 32 y una velocidad de recarga de 2,3 En su modelo poco común tiene un daño de 33, es decir, aumenta en 1 Y una velocidad de recarga de 2,2 Vamos con Scar En su modelo épico tiene un daño de 37 y una velocidad de recarga de 2,2 Y en su modelo legendario tiene un daño de 39 y una velocidad de 2,1 Es decir, el daño aumenta en 2 Y la velocidad de recarga se reduce en 0,1 segundos En el rifle de asalto de ráfaga en su modelo común tiene un daño de 27 Una velocidad de recarga de 2,9 En su modelo poco común tiene un daño de 29, o sea, aumenta 2 Y su velocidad de recarga 2,7 que se reduce en 0,2 segundos Y en su modelo raro tiene un daño de 30 y una velocidad de recarga de 2,6 Vamos con el rifle de asalto con Mira que en su versión rara tiene un daño de 23 Y una velocidad de recarga de 2,3 Y en su versión épica tiene un daño de 24 a 25 y tiene una velocidad de recarga de 2,2 Ahora vamos con los rifles de francotirador y empezamos con el rifle de cerrojo O más conocido por el CSGO como AVP Y en su rareza rara tiene un daño de 105 y una velocidad de recarga de 3 En su rareza épica tiene un daño de 110 y una velocidad de recarga de 2,8 Y en su versión legendaria tiene un daño de 116 y una velocidad de recarga de 2,7 Es decir, va aumentando un poco el daño y también se va reduciendo un poco la velocidad de recarga Las otras estadísticas se mantienen, eso no cambia Así que vamos con el rifle semi-automático Que en su versión épica tiene un daño de 63 y una velocidad de recarga de 2,5 Y en su versión legendaria tiene un daño de 66 y una velocidad de recarga de 2,3 Es decir, aumentó en 3 del daño Ahora vamos con las escopetas La escopeta táctica o la semi-automática en su versión poco común Tiene un daño de 67 y una velocidad de recarga de 6,3 En la versión rara tiene un daño de 70 y una velocidad de recarga de 6 Y en la versión épica tiene un daño de 74 y la del tiempo de recarga se mantiene igual con 6 Ahora vamos con la escopeta que yo le digo la de tiro a tiro Y vamos con su modelo común que tiene un daño de 90 y una velocidad de recarga de 4,8 Y su versión poco común que tiene un daño de 95 y una velocidad de recarga de 4,6 Es decir, el daño aumenta en 5 Ahora viene algo importante y es los subfusiles Como saben, hoy metieron el subfusil con silenciador y también hicieron algunos cambios de los subfusiles Así que esta página no está actualizada por lo que yo tuve que jugar y hacer capturas de los subfusiles que me encontré en algunas partidas Para ver qué estadísticas cambian y todo Lo malo es que no pude encontrar la versión rara del subfusil normal, o sea la versión azul Pero tengo aquí la versión común que tiene un daño de 14 y un tiempo de recarga de 2,2 Y la versión poco común tiene un daño de 15 y una velocidad de recarga de, déjenme ver por aquí tengo, de 2,1 Por lo que sí le aumentaron el daño según las estadísticas que era antes de esta actualización Porque antes si no estoy mal el subfusil tenía un daño base de 10 Así que como ven le aumentaron el daño que lo que está bastante bien Y ahora vamos con el subfusil táctico En lo que es el subfusil táctico no pude encontrar la variante rara, o sea la azul Pero tengo capturas de la versión poco común que tiene un daño de 16 y una velocidad de recarga de 2,4 Y la versión épica, o sea la morada, tiene un daño de 18 y un tiempo de recarga de 2,2 Ahora vamos con el nuevo subfusil que metieron hoy, el subfusil con silenciador Que yo solo pude encontrar dos variantes, la común que tiene un daño de 17 y un tiempo de recarga de 2,2 Y la rara, o sea la azul, que tiene un daño de 19 y un tiempo de recarga de 2,0 En todas las partidas que jugué no me encontré otro modelo del subfusil con silenciador Creo yo que solo hay el común y el raro, así que habrá que ver si hay más Ahora vamos con las pistolas Empezamos con el revólver que en su versión común tiene un daño de 54 y un tiempo de recarga de 2,4 En su versión poco común tiene un daño de 57 y un tiempo de recarga de 2,3 Y su versión rara tiene un daño de 60 y un tiempo de recarga de 2,2, está bastante bien Ahora vamos con la pistola normal que en su versión común tiene un daño de 23 y un tiempo de recarga de 1,5 En su versión poco común tiene un daño de 24 y un tiempo de recarga de 1,5, es decir se mantiene Y en su versión rara tiene un daño de 25 y un tiempo de recarga de 1,4 Ahora vamos con los lanzacohetes que a mi me daba curiosidad de esto porque me preguntaba que podían cambiar Así que vamos con la versión rara del lanzacohetes que tiene un daño de 110 y un tiempo de recarga de 1.8 Tiene en su versión épica un daño de 116 y un tiempo de recarga de 1.7 Y en su versión legendaria tiene un daño de 121 y un tiempo de recarga de 1.6 Yo considero que no es tan importante el daño en un lanzacohetes Porque prácticamente con su versión rara si le das le matas 100% Ahora vamos con los lanzagranadas que en su versión rara tiene un daño de 100 y su tiempo de recarga es de 3.0 En su versión épica tiene un daño de 105 y un tiempo de recarga de 2.8 Y en su versión legendaria tiene un daño de 110 y un tiempo de recarga de 2.7 Bueno estas han sido las estadísticas de las variantes de armas en Fortnite La conclusión que yo saco es que las variantes lo único que alteran es el daño y el tiempo de recarga Los otros valores o estadísticas se mantienen igual en las armas Así que es una duda que yo me quité y espero que les haya también quitado esa duda a algunas personas Porque es algo que llama mucho la atención Porque casi nadie sabe que es lo que cambian las variantes Todo el mundo dice que el arma dorada es mejor que tal Pero no se sabe por qué Así que espero que este video les haya sido útil Espero que les haya gustado Y tengo que decir que esta semana se vienen directos de Fortnite Videos interesantes de Fortnite Y lo más seguro es que directos y videos de Call of Duty World War 2 Así que estén pendientes, activen la campanita para estar al pendiente Y nada más, espero que les haya gustado el video Nos vemos en el siguiente, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!